Escuche cantinero, estoy que me muero, sírvame una copa Mezclemos esos tragos y son tan pesados, a mí no me importa No son para brindar, señor, menos pa' festejar, no, no Lo único que quiero es olvidar el daño que me hizo esa idiota Escuche cantinero, creo que usted carga con mucha experiencia Si conoce la cura para esta tortura, dígala sin pena Es que me duele tanto, tanto que no puedo Seguir pensando en ella, porque si lo hago muero Sírvame otra copa, hoy quiero olvidarla Borrar su mirada, que me quema la alma Hoy yo le confieso y la sigo esperando Aunque ella en mi vida ha dejado traíso Yo la sigo amando Escuche cantinero, creo que usted carga con mucha experiencia Si conoce la cura para esta tortura, dígala sin pena Es que me duele tanto, tanto que no puedo Seguir pensando en ella, porque si lo hago muero Sírvame otra copa, hoy quiero olvidarla Borrar su mirada, que me quema la alma Y yo le confieso y la sigo esperando Aunque ella en mi vida ha dejado traíso Ay, yo La sigo amando Ay Alcanzamos a hacer otra, ¿cierto? No, baila No, ese vino de agua Ya, esa quedó Esa es la anterior Escúchalo, amigues Me gustaría, ahorita vamos a tomar la primera ¡Gracias!